...hacia verónica, nosotros nos encontramos en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar palabras de la Presidenta del Máximo Ente Comiscial, quien va a dar un balance acerca de la Organización de la Asamblea Nacional Constituyente. Como siempre, queremos dar información importante y oportuna sobre el desarrollo del proceso electoral que estamos a pocos días para este domingo 30 de julio. Bueno, hasta el momento se han tomado 13.886 centros de votación a nivel nacional que representa el 95.67 de los 14.515 centros de votación establecidos para este evento. Tenemos centros de votación, algunos de ellos que no han sido tomados, como por ejemplo, pongo el caso de Portuguesa, porque se reprogramó la toma para algunas zonas donde han habido inundaciones, donde hemos tenido problemas para acceso hacia algunas de las regiones. Estos centros van a ser tomados en el día de hoy y mañana. Igualmente, como ustedes saben, parte de los centros que nos faltan también están en Amazonas, donde tradicionalmente siempre se tarda un poco más debido a las condiciones climáticas y además de eso, por el tipo de estado, de terreno, donde se hace de difícil acceso. Así que podemos decir que en relación a la toma de los centros de votación, para el día de hoy estamos muy contentos con el desempeño en esta toma de centros de votación. Podemos decir también con gran satisfacción que se culminó la producción de las 30.431 máquinas de votación, lo que representa el 100% de la producción. Ya la terminamos. Asimismo, se ha realizado el despliegue de los equipos tecnológicos y el material electoral en el 92% de los estados. Solamente nos falta el despliegue, como siempre lo hacemos al final del despliegue, Distrito Capital y Miranda. Ese es el porcentaje que nos está faltando. Sin embargo, digamos, estamos muy bien adelantados. El 92% ya tiene, todos los estados tienen su material tecnológico y su material electoral. Se capacitó el 100% del personal técnico operativo, el cual representa 4.657 técnicos de soporte, 27.084 operadores del sistema integrado. El Centro Nacional de Soporte y los Centros de Atención Rápida. En los estados se encuentran 100% operativos y en los cuales se capacitaron 440 operadores para los Centros de Atención Rápida en los estados y 643 operadores para el Centro Nacional de Soporte. De las ocho auditorías planteadas, se han ejecutado el 38%, lo cual representan tres auditorías realizadas, dos que están en proceso y tres por iniciar. En cuanto al Centro Nacional de Totalización, el equipo técnico se encuentra afinando los detalles técnicos de la plataforma tecnológica. Dentro de las actividades que están por iniciar, tenemos lo que siempre hacemos los días miércoles antes de la elección, el despliegue radial de las máquinas de votación, equipos tecnológicos y el material electoral. La instalación de las mesas, eso lo vamos a hacer en el día de mañana en todo el territorio nacional. El día viernes vamos a hacer la instalación de las mesas electorales como siempre lo hacemos para estar listos. Como ustedes ven, hemos estado cumpliendo a cabalidad este cronograma. Y el día domingo, tal como lo establece la ley, los procedimientos que tenemos establecidos, estamos listos para la constitución de las mesas en todo el territorio nacional de manera tal que a las seis de la mañana, en punto, la plataforma tecnológica, el sistema electoral venezolano, estará dispuesto para las venezolanas y los venezolanos para que se exprese en su opinión, se exprese en su voluntad soberana a través del sufragio. Como les dije, en algunos detalles que queremos dar, en el Amazonas tenemos los porcentajes más pequeños para la toma de los centros de votación, por las condiciones que ya les he dicho, la producción 100% ejecutada, nos queda el despliegue en Distrito Capital y Miranda, como siempre, es decir, hemos estado trabajando para ir cumpliendo con todas y cada una de las actividades y la tenemos cumplida a tiempo, tal como lo establece el cronograma. De las auditorías, hemos hecho ya la auditoría del software de la máquina de votación, la auditoría de los cuadernos de votación, la auditoría de datos de los electores. En este momento se encuentra en proceso la auditoría de producción de las máquinas de votación y la auditoría del software de totalización. Ahí nos estarían faltando, antes del evento, la auditoría de telecomunicaciones, la auditoría de verificación ciudadana, que es, recuerden, la que hacen las electoras y los electores también una vez que votan para verificar que el voto que acaban de ejercer efectivamente se corresponde con su voluntad y meterlo en la caja del resguardo. En relación con los miembros de mesa, queremos hacerlo, también hemos venido capacitando a todos los miembros de mesa y de nuevo queremos recordarles a todas las personas que fueron seleccionadas, que han sido notificadas por todos los medios, a cumplir el servicio electoral y que deben recibir la capacitación requerida para este proceso comicial. Es un requisito importante y las personas se deben dirigir, deben primero chequearse, si no saben si es miembro de mesa, chequearse, revisar su número de cédula en el registro electoral y ahí le va a aparecer usted ha sido seleccionado o seleccionada como miembro de mesa y le dice en dónde corresponde su centro de votación o su centro de capacitación. Deben acudir a los centros de capacitación a capacitarse los miembros de mesa. Las actividades para la elección del 30 de julio, como acabo de decir y darle los números y los hechos de cómo hemos venido trabajando, han funcionado perfectamente. Nuestro cronograma funcionando, como siempre, a tiempo para garantizar el voto del domingo. Pero adicionalmente el Consejo Nacional Electoral, tal como lo ha venido anunciando desde hace una semana, ha estado trabajando con medidas de contingencia y para aquellas parroquias que ya ustedes saben las tenemos en la página del Consejo Nacional Electoral y quiero recordarlas de nuevo. Las personas que van a votar en el centro de votación de contingencia en el poliedro son, que están habilitados, podrán sufragar los electores y las electoras del municipio Chacao, de las parroquias Baruta y El Cafetal del municipio Baruta, el municipio El Atillo, excepto su zona rural, las parroquias Leoncio Martínez y la zona oeste de la parroquia Petare del municipio Sucre, así como algunos centros de votación de las parroquias El Valle, La Vega y El Paraíso del municipio Libertador. Quiero también decir, ahondar un poco más, que todos los centros de votación del municipio Chacao alrededor de Plaza Altamira son de los que están allá junto con otros, pero especialmente esos que se fueron para el poliedro de Caracas. Asimismo, la zona oeste que hemos incluido en esta, oeste de Petare, que hemos incluido en estas medidas para el centro de votación de contingencia que van al poliedro de Caracas, son la urbanización Colinas de los Ruices, urbanización Macaraguay, California Norte y Sur, urbanización El Marqués y urbanización Horizonte. Del municipio El Atillo, las que están las zonas que están excluidas, las zonas rurales, comprenden La Unión, El Calvario, Turgua, La Hoyadita, el sector La Mata, de manera tal que esas son las excepciones que hicimos. El resto van a ir a votar, están reubicados en el poliedro de Caracas. Queremos recordar también en el municipio Libertador de Caracas y Maracaibo del Zulia. Los electores y las electoras de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo podrán sufragar en cualquier centro de las parroquias Cacique Mara y Raúl Leóni. Los de Juana Ávila y Coquivacoa podrán hacerlo en cualquier centro de la parroquia y de Alfonso Vázquez. Así como también podrán votar los de Olegario Villalobos, en los centros de las parroquias Bolívar y Santa Lucía. En el caso de la parroquia Candelaria del municipio Libertador del Distrito Capital podrán sufragar en cualquier centro de las parroquias San Agustín, San Pedro, San José, San Bernardino o El Recreo. Esas son las medidas que queremos recordar en relación a la situación especial del Distrito Capital, la parroquia Candelaria, de las parroquias que dijimos en Maracaibo y el centro de votación de contingencia en el Poliedro. Otras medidas que hemos tomado que también las queremos recordar es que el día para los centros que pudieran estar afectados y que hemos sacado esta lista que deben revisar donde están las 76 parroquias y las iremos también en caso tal las podemos ir actualizando. hasta el momento tenemos 76 parroquias en donde han sido afectadas por la violencia. Como digo, está muy acotado es el 6.66% de las parroquias del país y es solamente en esas parroquias algunas zonas. Entonces, el día de la votación de esas parroquias, no las que están en otros lados, solamente para esas parroquias que están listadas, esos centros de votación, esas parroquias que han sido instaladas con éxito pero se presenta alguna situación que no se pueda votar o haya una situación de peligro, de amenaza, de no ejercer, de no poder ejercer el derecho al sufragio, las personas pueden votar en cualquier centro de votación de su municipio. Voy a aclarar aquí, no puede irse a otro municipio, ni puede ser de municipios que no están listados o parroquias que no están listadas. Esta es una medida exclusiva para las personas que están, que viven y votan en las parroquias listadas que pueden consultar en la página del Consejo Nacional Electoral que la tenemos allí por Estado y tenemos allí también, les pido que se metan en la página y bajen una guía en donde se ofrece toda la información relevante e importante en relación con estas medidas de contingencia. Así mismo, pueden llamar al 0800 votemos y queremos decirle a todas las venezolanas y los venezolanos que el Consejo Nacional Electoral continúa evaluando la situación que como decimos, como ustedes pueden ver, la evaluación hasta el momento ha habido bastante tranquilidad en muy poquísimos, muy pocos centros ha habido situaciones en donde no pudimos llegarles hasta allí y les puedo decir que de los 13.886 centros de votación que nos están faltando, 629 para hacer la toma de los cuales, como les mencioné, 300 están en portuguesa, de estos 300 centros que aún nos está faltando para tomar, solo, solamente un número muy pequeño en el país no se pudo tomar porque fue impedido y estos son 18 centros de votación que no pudieron ser tomados porque fueron impedidos por alguna razón y aquí quiero hacer una una pequeña recordatorio y compartir con ustedes, estos centros no se pudieron tomar por alguna por la negativa del propio centro de votación porque se suscitó problemas allí, no, el consejo nosotros decidimos conjuntamente con el plan república donde no se pudo hacer esa toma no hay problema, lo reubicamos en otro sitio, esos centros de votación están reubicados, ahora bien, tal como lo advertimos desde un principio, centro de votación donde se impida el ejercicio del sufragio, esos son centros de votación que pierden su cualidad como centro de votación y serán excluidos del listado del directorio de centros de votación del Consejo Nacional Electoral para el 10 de diciembre esos electores van a poder votar pero en otro centro de votación que el cual van a ser redistribuidos fuera de ese centro que ya no está como centro de votación, pero asimismo queremos también también decir hemos identificado también en poquísimos casos que ha habido personas que paradójicamente electas por el voto popular de democrática han intentado tomar saquear y hasta quemar centros de votación tenemos dos casos en todo el país pero es que ni siquiera que hubiese un caso eso es un acto profundamente antidemocrático si la persona no está de acuerdo con una con una elección la democracia venezolana que es muy amplia te permite no ir a votar lo que no puede es impedir al derecho al sufragio no solamente porque es antidemocrático y por eso digo voy a hacer una acotación aquí que contradictorio que aquellas personas que dicen algunas personas que dicen luchar por la democracia toman medios profundamente antidemocráticos como es impedir el derecho al sufragio como como es impedir lo que es el ejercicio democrático lo que está en el corazón de la democracia como es el derecho al sufragio entonces quiero recordar una vez más no solamente es antidemocrático impedir el ejercicio del sufragio no le gusta la elección no vote pero no lo puede impedir es antidemocrático es un delito y además de eso está en plena violación de los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos queremos también para finalizar darle un mensaje a todas las venezolanas y los venezolanos que el consejo nacional electoral está listo preparado estamos aquí ya dispuestos a pocas horas pocos días para este proceso electoral de la democracia participativa y protagónica de manera tal que las personas puedan como siempre expresar su voluntad soberana y decidir los destinos de este país el próximo 30 de julio muchísimas gracias el consejo nacional electoral escuchamos palabras de la presidenta del consejo nacional electoral que se ha dirigido en esta rueda de prensa con el propósito de dar datos importantes acerca de cómo va el proceso de organización para la asamblea nacional constituyente uno de los datos que debemos resaltar bien lo decía estamos hablando de aproximadamente 95% de los centros electorales ya tomados en todo el territorio nacional estaríamos hablando de unos 13.500 centros para llegar al total de 14.500 en todo el territorio nacional ella explicaba que durante el fin de semana se han observado unas situaciones irregulares en las cuales no se ha permitido tomar solo 18 centros de votación debido a la participación de algunas figuras políticas que lamentablemente han respetado el derecho al sufragio de quienes quieren acceder a las urnas electorales el próximo 30 de julio razón por la cual la rectora de Isabel Lucena ha dicho que estos centros incluso que no permitan que sus instalaciones sean utilizadas como otras oportunidades para convertirse en centro electoral bueno perderán esta facultad y para las elecciones regionales el próximo mes de diciembre bueno serán sustituidos por otros en la misma localidad es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde el consejo nacional electoral y con ella vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante